¿Qué soy yo para decir? Que el fuego en el que ardo Ya no me quema la piel No me hace daño Como dos satélites Cubrimos nuestro espacio Para no malgastar así El tiempo en chorradas Hoy sé que todo arde Hoy sé que todo arde El camino de los dos Seño, seño de piedras Lanzamos cada una de ellas Hacia nuestras cabezas ¿Y por qué perdimos los papeles así? No queda tiempo para los dos Por más que no entiendo Por más que no entiendo Lo más se te quiera Hoy sé que todo arde Hoy sé que todo arde Se quema el amor, se abranza los sueños, se inventa el dolor Se queda el deseo y sé que todo va a creer Se queda el deseo y sé que todo va a creer Se quema el amor, se abranza los sueños, se inventa el deseo y sé que todo va a creer Se quema el amor, se inventa el deseo y sé que todo va a creer Sin vosotros esto no sería posible y no es un tópico ni algo que se dice sino la realidad Así que voy a tocar otra vez más un cuello absurdo porque quiero decir que de nuevo nos reencontramos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!